bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras seguimos la escucha de la palabra en este lunes en el evangelio según san marcos capítulo tercero versículos 22 al 30 miremos qué nos dice en aquel tiempo los escribas que habían bajado de jerusalén decían tiene dentro del cebolla expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios él los invitó a acercarse les hablaba en parábolas cómo va a echar satanás a satanás un reino dividido internamente no puede subsistir una familia dividida no puede subsistir si satanás se revela contra sí mismo para hacer la guerra hacerse la guerra no puede subsistir está perdido nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su hogar con su ajuar si primero no lo ata entonces podrá arramblar con la casa en verdad les digo todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan pero el que blasfeme contra el espíritu santo no tendrá perdón jamás cargará con su pecado para siempre se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia del espíritu santo digamos ven ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos con tu gracia presencia y luz amén el primer momento es que dice el texto objetivamente entonces volvemos la mirada capítulo tercero versículos 22 al 30 quienes vienen de dónde vienen qué dicen de lo que hace jesús y él cómo responde qué invitación les hace cuáles son las expresiones que utiliza para responderles utiliza inclusive una imagen cuál es esa imagen habla de un cast de un pecado que es muy grande de todo lo que se puede perdonar pero también hay algo que no hay que es aquello y el evangelista nos refiere por qué aquello no se podrá perdonar perdonar y a qué se refiere miremos los elementos como siempre personajes detalles diálogos toda la narración comprenderlo lecturas pausadas después recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón que nos dice a nosotros el texto y para ello miramos objetivamente lo que ya ha dicho jesús está actuando y con su poder de liberación de sanación de predicación y entonces aparecen unos escribas que vienen desde jerusalén diciendo una expresión que para nosotros es una barbaridad dice tiene dentro del ceboll expulsan los demonios con el poder del jefe de los demonios han hecho una aseveración que está que es un disparate es para nosotros hoy en día claro que comprendemos que que están completamente equivocados pero aquí la intención de jesús es utiliza unas palabras el evangelista para decir los invita a acercarse de una vez no le responde con ira no los mal les hace una invitación y esa invitación es para que comprendan y hablándoles en parábolas quiere darles a entender cómo satanás no se puede autodestruir es una contradicción si aquel que es el mal pues hace el bien no tiene sentido y empieza a utilizar las imágenes del reino dividido internamente no puede subsistir una familia dividida no puede subsistir esas son las imágenes que utiliza si satanás se va a rebelar contra sí mismo pues está perdido utiliza la imagen de un hombre de de un hombre que está en su casa y que ninguno que sea más fuerte que él lo va a poder pues meterse en su casa y quitar deshojar quitarle las cosas tiene que ser uno más más poderoso que él que verdaderamente lo puede atar y quitarle lo que tenga en este caso aparece hoy en síntesis jesús como uno que es más poderoso que el mal que es una contradicción decir que es el mal porque él es el bien sumo que ha venido a destruir el mal el pecado y la muerte así en este triple en estas triples expresiones sobre todo la muerte del hombre eternamente y ha venido a abrir en los cielos ha venido a traer la luz como lo escuchábamos ayer domingo y la alegría para los corazones como el que es el bien va a actuar mal no tiene sentido ellos están equivocados y entonces después lanza una sentencia de la misericordia de dios que todo lo puede perdonar pero hay algo en lo que llama la atención y que no se va a perdonar y es el pecado contra el espíritu santo inclusive cualquier blasfemia pero si es contra el espíritu santo no tendrá perdón y termina diciendo que es en aquellos que se referían a que los que decían que tenía un espíritu inmundo ese es el espíritu el pecado que no se puede perdonar según san marcos pero eso va eso es mucho más amplio entonces miremos en la meditación hoy como aquellos que querían no querían obstinadamente esta expresión hay que mirarla obstinadamente no creer en jesús pues no tienen cómo dejar entrar a dios ese es el pecado ya contra el espíritu santo no creer y no querer y no querer porque el espíritu santo quien es el amor del padre y del hijo el amor de dios que se ha manifestado en nuestros corazones y se ha derramado y se ha dado para todos pero el que no se abre a él el que no lo deja entrar obstinadamente no cree en él porque estos hombres lo tenían de frente estos hombres podían ver las buenas obras y no podían comprender que las hacía jesús y que son obras del amor de dios obras del espíritu y llegaron a decir que tenía un demonio y que era el jefe de los demonios y esto es ya es la gravedad que nos muestra marcos de no creerle a dios y no dejar que el que obra el bien pues nos permita vivir en el bien es una obstinación de vivir en ruptura total con dios y puede llegar el caso de darse en nuestros contextos de teniendo a dios en sus manifestaciones de amor cotidiano en la salvación que nos ha dado en su hijo jesucristo en todas sus realidades que dios le da a usted y a mí de pronto caer en un momento de la vida de obstinarnos y de obstinarnos y de cerrar el corazón inclusive aún hablando de dios inclusive aún mostrándonos como buenos pero por eso hay que tener un cuidado por eso hoy hay que aclarar en esta meditación que nuestro corazón nunca se obstine contra dios nunca se revele contra él porque va empezando por rupturas y cada vez más grandes y va cayendo en blasfemias y va cayendo en decir e ir en contra del amor de dios que en últimas es el espíritu santo miremos entonces hoy que verdaderamente dios todo lo perdona dios siempre está tocando la puerta del corazón dios siempre está en su misericordia infinita que nos ha mostrado haciéndose hombre en la salvación que nos ha dado en la cruz pero ustedes y yo cómo reaccionamos aquí hay imágenes de unos hombres que por su conocimiento de la tora y por el conocimiento de lo que se esperaba debieron haber reconocido a jesús pero su orgullo y su soberbia no les permitió y llegaron a ese grado de negarse conocer conocer al amor de dios él aquí les hace una invitación los invita a acercarse la meditación hoy en una línea clara y profunda nos invita a acercarnos a jesús y tal vez nos hemos equivocado en otro tiempo y hemos sido obstinados en otro tiempo pero vamos podemos en esta invitación que nos hace hoy jesús a usted y a mí salir de obstinaciones salir de rupturas salir de de aquello que nos permite vivir en dios comprender claramente que hay uno que es más fuerte que satanás dios ya lo atado nos ha dado la salvación sobre el pecado la muerte y todas las enfermedades del espíritu dios hoy nos ayuda y nos da su fuerza y su gracia liberadoras como hoy podemos vivir en él y para él pero teniendo cuidado de la obstinación comprendiendo estas imágenes que nos da la palabra el evangelio para comprender que el astuto satanás ha metido en el corazón de unos que mostrándose dios que es el sumo bien ellos lo han interpretado como el mal y quieren que otros se equivocaran en en torno a la persona de jesús lo que digamos nosotros también en corrientes y en invitaciones del mundo de hoy a equivocarnos en contra de la salvación que nos ha llevado a jesús el pecado del espíritu santo nos lleva a a mostrarnos que si el que no quiere definitivamente no quiere y dios puede hacer y lo ha hecho todo absolutamente todo pero respeta la libertad humana él ha respetado la libertad de estos hombres que no comprendían y así todo los invita él así todo nuestro pecado nos sigue invitando y nos sigue diciendo que todo lo pueda perdonar pero que tengamos cuidado a no cerrarnos obstinadamente ante él y esto lo podemos decir a otros es que este otro no se quiere convertir es que otro se obtuvo mal es que este fulano hace esto fulana hace aquello y resulta que tenemos que mirar es nuestra vida y que nuestra vida sea un seguir a dios un ponernos en esta misericordia escuchar este hacer que nos acerquemos a él que nos abra el corazón y que verdaderamente comprendamos que él es el más fuerte y atado al enemigo el enemigo con todas las tentaciones que le da usted y a mí dios es más fuerte que el enemigo y ya nos ha dado la fuerza con su gracia de liberarnos de todo lo que es más fuerte que nosotros y lo que nos ha hundido y todas las artimañas del mal pues jesús atado a satanás pero él sigue insistiendo y sigue tentando pero nos ha dado la gracia a dios de comprender que ya él ha vencido la muerte el pecado y todo aquello que nos separaba de él tengamos en cuenta hoy estas imágenes de un jesús que nos invita que nos a que nos acerquemos es una palabra meditación hoy él los invitó a acercarse quédense con esto en la meditación él lo invita a acercarse usted a mí cuánto nos dejamos invitar cuánto queremos ser invitados y aparece la imagen también de la del gran banquete que aquellos que van invitados pero hay que tener el vestido y el vestido no sé sería en contra ponernos todo en un no querer ir y no querer celebrar y no querer ponernos el vestido ese es el pecado también contra el Espíritu Santo es en últimas decir no quiero no creo en usted no acepto su amor esa es la obstinación de la que tenemos que cuidarnos pero para ello ustedes y yo hacemos esta palabra cotidiana para vivir en el amor de dios para escuchar el Espíritu Santo que lo invocamos para que nos dé la fuerza y la gracia de vivir en justicia y en santidad y en la presencia todos los días de la vida para que podamos llevar esta palabra en la vida cotidiana y que verdaderamente lo podemos constatar yo los invito a que más como meditación constaten como dios en muchos momentos cuando usted y yo le hemos abierto el corazón el atado con su fuerza al enemigo que lo quiere subyugar pero que nos pasa que a veces volvemos otra vez y nosotros somos los que le permitimos a que el otro actúe si dios ya lo ató si dios ya lo venció entonces porque permitimos aún más esclavitudes y situaciones que nos quitan la alegría y la fuerza de vivir jesús hoy nos dice yo he vencido el pecado y la muerte y es él es el fuerte y con del lado de él si dios está conmigo quien contra mí hagamos oración bendito sea señor en este día porque nos muestras que eres el más fuerte y tu fuerza se da en el amor y en la misericordia permítenos hoy ver esta misericordia infinita que nos has dado y esa fuerza para que con tu gracia podamos vencer al mal sácanos de toda obstinación señor de toda blasfemia y de todo pecado contra el espíritu santo que siempre estemos dispuestos a convertirnos a la gracia porque sabemos de tu amor y tu perdón que nunca nos obstinemos en el mal camino que nunca nos cerremos al amor que en últimas es el pecado contra el espíritu que podamos vivir en tu presencia en tu gracia amén para llevarlo a la vida en el cuarto momento como hacemos como reconocemos que dios ya ha vencido él es el más fuerte jesús nos da su misericordia como sacar las obstinaciones de ir en contra de dios como vivir en su gracia como verdaderamente entonces hoy comprender como él nos ha perdonado como hemos vivido cuando hemos visto que él ha vencido lo que nos subyugaba al mal y a satanás aquí hablan de belsebú que es el jefe de los demonios en hebreo pues satanás es aquel como que aquel como que es el adversario de dios aquel acusador también y en griego nos muestra que es el diábolo el que divide las dos voluntades pone como dos voluntades y resulta que nuestra voluntad debe ser una con la voluntad de dios y cuando viene la división que es un tema hoy para mirar también como meditación y para poner en práctica todo el corazón dividido divide la familia divide el trabajo divide el contexto de vida todo corazón dividido puede irse en una línea de obstinación que puede llegar a un momento de no querer aceptar a dios como tener cuidado ante la división y cómo vamos a hacer en acción también gracias por el eco que colocan al final del chat del señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día para todos